El loco mundo del trading de alta frecuencia, volatilidad manipulada por máquinas. ¿Recuerdas esa escena en El Lobo de Wall Street en la que Matthew McConaughey le explica a Leonardo DiCaprio cómo millones de dólares cambian de manos en un instante? Todo el día, punto decimales, frecuencias altas, bang, 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 le cuenta McConaughey a DiCaprio sobre el ritmo frenético de la bolsa. ¿Sabías que un parpadeo dura a lo sumo cuatro décimas de segundo? Bien, en ese mismo tiempo, en que opera el trading de alta frecuencia, 240.000 acciones cambian de manos y se toman millones de decisiones de inversión. Pero eso ahora son los algoritmos o bots, y no los brokers de carne y hueso como los que interpretaban a McConaughey y a DiCaprio, quienes toman las decisiones de inversión. Hace dos años se calculaba que los algoritmos tomaban casi tres de cada cuatro decisiones de inversión en los Estados Unidos. ¿Le confiarías tu dinero a un robot? Recuerda que no podrás golpear un algoritmo si terminas en la bancarrota por su culpa. Si quieres saber cómo el mercado de acciones estará hecho de parpadeos y algoritmos en el futuro, sigue viendo este video y te contaremos el loco mundo del trading de alta frecuencia, volatilidad manipulada por máquinas, y cómo puedes dominarlo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es el trading de alta frecuencia? Empecemos por donde corresponde, por el principio. ¿Qué es el trading de alta frecuencia? Una manera sencilla de definirlo, es decir que es una forma de intermediación. Desde que existe el concepto de mercado, existen los intermediarios. Tal vez creas que el mercado estaría mejor sin ellos, pero lo cierto es que ninguno funciona sin intermediación. En el trading de alta frecuencia, los intermediarios no siempre son humanos. La justificación para los intermediarios en todo mercado es que ellos aseguran que haya un comprador para cada vendedor y un vendedor para cada comprador. A esto se le llama liquidez. Pero en un mercado tan complejo como en el actual, hay un nuevo tipo de intermediario que ya no trabaja desde bancos o en la bolsa. Ahora lo hace en fondos de cobertura. Estos nuevos intermediarios operan en el mercado ejecutando cientos de miles de transacciones a una velocidad tan vertiginosa de fracciones de segundo que se hace muy difícil seguirlos. En síntesis, el trading de alta frecuencia es una forma de intercambio que usa programas de computadora para decidir millones de transacciones en segundos. Su nicho es el mercado de renta variable, con cerca del 70% de intervención. Mientras que en el mercado de futuros, la penetración es de solo un 50%, el de monedas 40% y el de opciones alcanza 30%. Su participación en renta fija es de apenas el 10%. ¿Qué intermedia un trader de alta frecuencia? Por su velocidad, se le conoce como traders de alta frecuencia o HFT, por sus siglas en inglés. Además, aparte de las velocidades a las que transan en bolsa, estos traders son relevantes porque usan algoritmos. Estos, también conocidos como algobots o algos, no son herramientas nuevas en el mundo de las finanzas. Lo que sí es inédito es que se usen para arbitrar la mayoría de las decisiones de inversión actuales. Todo esto es importante para los pequeños inversores, aunque no solo para ellos, porque los HFT les permiten, entre otras cosas, conocer el denominado Bit-Ask Spreads o los diferenciales de entre oferta y demanda. La definición más sencilla de los Bit-Ask Spreads es que es la diferencia entre el precio que los compradores quieren pagar y el que los vendedores quieren recibir. Conocer los Bit-Ask Spreads permite a los traders obtener un beneficio ofertando el mejor precio y quedándose con el diferencial. A esto se le llama scalping y tiene una versión fraudulenta en la que el trader manipula los precios. Los traders de alta frecuencia hacen scalping, tanto legal como ilegal, por medio de dos estrategias principales. La primera se conoce como arbitraje de precios y es una forma de asegurar el mayor beneficio EDGE por la compra-venta de cada acción. La otra estrategia es el arbitraje estadístico o STAT-ARV por su abreviatura en inglés y consiste en tranzar según las variaciones estadísticas de los valores. Ejecutar estas estrategias hace que los algoritmos se enfrenten entre ellos en una especie de batalla feroz en la que las decisiones de una máquina son impulsadas por las decisiones de otras máquinas. Son verdaderas batallas cibernéticas. Aparte, al mercado le gustan las operaciones de HFT porque disminuyen los costos. De hecho, el trading de alta frecuencia comenzó a hacerse popular precisamente cuando las bolsas empezaron a premiar la liquidez, que es uno de los resultados de esa eficiencia. La eficiencia del HFT ha aumentado la liquidez de las bolsas a una cuota inédita al eliminar los diferenciales más pequeños. Pero la operación del HFT, tan dependiente de máquinas, ha creado preocupación. ¿Dejarías que un robot te dijese qué hacer con tu dinero? Veamos los riesgos. Robots en la bolsa Tomar decisiones no solo sobre los bit-ask spreads, sino sobre todos los aspectos del mercado accionario, exige una capacidad de respuesta que no poseen los humanos. Por eso se usan algoritmos complejos para estudiar los mercados y para que ejecuten decisiones de inversión según las condiciones que detecten a velocidades increíbles. La velocidad a la que se toman estas decisiones es clave. Un instante separa la riqueza de la quiebra. Junto a la velocidad, el HFT también se caracteriza por altas tasas de ingreso y por la relación de órdenes de compra-venta. Sin embargo, estos wizards robóticos del mercado no son considerados unánimamente como un beneficio. Ya te mencionamos que su principal ventaja es la eficiencia que introducen en el mercado al eliminar los diferenciales más pequeños entre oferta y demanda. Esto se traduce en liquidez, una preocupación de las bolsas luego de la crisis del 2008. La liquidez que se obtiene por medio del trading de alta frecuencia fue comprobada cuando Canadá le impuso una tasa, lo que hizo que inmediatamente aumentaran los diferenciales. Algunos analistas indican que esta liquidez es momentánea. El que siempre haya un comprador para cada vendedor y viceversa es una ilusión que dura esos milisegundos en los que operan los algoritmos. Luego se esfuma. Por otra parte, hay quienes consideran marginal la ganancia que se deriva de la eficiencia que el HFT imprime en el mercado si se comparan con los costos de su operación. A mediados de la década pasada, un artículo de Atlantic identificaba tres de estos costos. El principal es que su intermediación es innecesaria porque eventualmente compradores y vendedores pueden compartir información sin ellos. La principal táctica del HFT es tener acceso adelantado a órdenes de compra-venta y ejecutar. Aparte de esto, las estructuras usadas en el trading de alta frecuencia para ejecutar las transacciones en tan solo unos milisegundos no salen bien paradas de casi ninguna evaluación costo-beneficio. La Autoridad Financiera del Reino Unido estimó en 2020 que los costos del HFT para inversores regulares era de 5 mil millones de dólares anuales. Así, hay quienes consideran que la ventaja que dan esas fracciones de segundo es marginal y no compensa lo que se invierte en infraestructura para lograrla. Pero la mayor preocupación sobre el HFT es que se deja en manos de robots decisiones con el potencial de desestabilizar los mercados. Esta práctica reemplaza brokers humanos excluyendo la interacción entre personas en las bolsas. Todo queda en manos de modelos matemáticos, los llamados quants y los algobots. A inicios de febrero del año 2018, el Dow Jones sufrió su peor caída desde agosto del año 2011. La corrida se le achacó entonces a órdenes de 20 emitidas por algobots. Muy al estilo de Terminator, Rise of the Machines, serían los algobots los que buscarían apoderarse del mundo, atacando y destruyendo primero a Wall Street. ¿Te lo imaginas? Terminators que destruyen la economía. Siempre el problema con las máquinas es que estas carecen de intencionalidad, son amorales y tienden a fallar. Todo depende de la persona que las programa y las usa. Esta es una de las principales prevenciones contra los robots usados en el HFT. No hay forma de garantizar que no serán usados para crear un colapso. El ejemplo más espectacular de lo que hablamos fue la osadía protagonizada por Naviden Zarao, un joven programador autodidacta quien, a sus 30 años y desde un cuarto en la casa de sus padres en Londres, causó una caída bursátil de mil millones de dólares en el año 2010. Esto es lo que se conoce como el Flash Crash de 2010. Entre marzo y abril del año 2020 ocurrieron 16 de estos llamados Flash Crashes o Flash Rallys, no todos ellos achacables al trading de alta frecuencia, pero sí empeorados por los algo bots. Zarao, siendo además broker autodidacta, usó un programa diseñado para operar remotamente en la bolsa de Chicago y con él hizo caer al Dow Jones 9% en un día. Y lo hizo programando su software para que emitiese órdenes de compra-venta, sabiendo que miles de programas actuarían ciegamente haciendo cientos de miles de pedidos similares en fracciones de segundos. Luego, cancelaba sus pedidos simulando una tendencia bursátil, que es lo que se denomina spoofing. Cuando la tendencia hacía que cambiase el valor de una acción, Zarao hacía compras reales. Así ganó 40 millones de dólares en un solo día y pudo repetir la hazaña varias veces a lo largo de 5 años. Él sentía que estaba jugando un videojuego. Aquí puedes ver una de las posibilidades derivadas del diseño del trading de alta frecuencia, manipular el mercado y huir con las ganancias antes de que ningún operador humano se percate. Al final, Zarao, un hombre sumamente inteligente, con síndrome de Asperger, fue descubierto, encarcelado y multado. Hoy ayuda a detectar a otros estafadores como él. El algoritmo no tiene capacidad para explicar por qué compra o por qué vende. Lo hace reproduciendo ciertos patrones como subidas o caídas en el valor de las acciones, por ejemplo, sin considerar los motivos de tales movimientos bursátiles. Lo primero a considerar es que, pese a la variedad de algobots, todos son similares en cuanto a sus parámetros de funcionamiento, lo que en el fondo se reduce a clasificar información según límites determinados. Es así, en parte, porque por diseño no se le puede enseñar a un algoritmo otra cosa que no sea reconocer patrones derivados de la clasificación de información. Su ventaja está en que ninguna mente humana puede clasificar tanta información. Para tener una somera idea, el tiempo que le toma a una persona procesar un tuit es de 5 segundos contra la fracción de milisegundo que le toma un algobot. Pero en esa rapidez parece agotarse el alcance del desarrollo actual de la inteligencia artificial dedicada a las finanzas. No parece posible que el HFT se vaya a otra parte. Es una realidad que llegó para quedarse y rehacer las bolsas de todo el planeta. Veamos por qué. Un nuevo mercado El 2020 fue un año para no olvidar. La crisis sanitaria cambió por completo a la sociedad, pero no la destruyó. Aunque las previsiones de desempleo pospandemia en los Estados Unidos superan incluso a las de la Gran Depresión de 1929, aún así, el mercado sigue allí y su actuación el año pasado muestra unos hitos que vale la pena repasar. Junto a la caída más rápida de la historia, tienes la ganancia más grande en un solo día. Los números se combinan para mostrar alzas y bajas nunca vistas en medio siglo, aunque con un saldo positivo al final. En marzo le tomó a la bolsa solo 16 días hundirse en un mercado a la baja o Beer Market. El récord de la caída alcanzó 30% en esas dos semanas. Pero a todo ello sobrevino un año de excepcional crecimiento en la bolsa de abril a diciembre, ya un imparable en lo que va de este 2021. Los números podrían hacerte perder de vista que el cambio más importante es que este es un mercado dirigido en buena medida por máquinas. Ese es el cambio de paradigma económico en el que debes fijarte, sobre todo porque las condiciones de hoy en sí son inéditas. Algunas de las preguntas que surgen tienen que ver con saber si los mercados, guiados por algoritmos, se conciliarán con una economía real recesiva. Lo que no está en duda es el proceso de amalgama entre tecnología y negocios bursátiles. La tendencia tiene un crecimiento de, al menos, 25 años y es el resultado de la inversión de miles de millones de dólares. Es ingenuo creer que tal tendencia se revertirá pese a las preocupaciones que se derivan de un mercado guiado por máquinas. El margen que queda es discutir sobre las posibilidades de que la operación sea justa y ética en alguna medida. Máquinas éticas ¿Existen? El trading de alta frecuencia opera entre dos límites, uno legal y que en realidad mejora el desempeño del mercado y que consiste en cerrar la brecha entre los precios de compra y venta de acciones. El otro, ilegal e injusto, aunque no hay acuerdos sobre si ambos coinciden en el caso de HFT y consiste en manipular el mercado por medio de esa intermediación. Pero, incluso, algo del caos causado por el trading de alta frecuencia se debe solo a fallas técnicas. Su lista de glitches bursátiles incluye el desastre de Night Capital en 2012 o las fallas en las salidas a la bolsa de BATS y Facebook ese mismo año. Así, las incidencias negativas del HFT pueden ser planeadas o no, producto de la intención de los humanos, tras el teclado o de errores de las máquinas. Pero no creas que es tan sencillo valorar el trading de alta frecuencia. Tomar posición sobre él exige que consideres que, incluso, cuando su intermediación no es ilegal, el HFT marginaliza y toma ventaja de otros actores del mercado, como los fondos de pensiones y pequeños fondos. Esto es así porque no todos pueden comprar la tecnología o la data que requiere el HFT. En enero de 2020, la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown declaró que no podía pagar la data para ejercicios académicos. La demanda de los traders por estos datos eleva su precio, haciéndolos inaccesibles para propósitos distintos a las transacciones comerciales. Y aunque siempre ha habido ganadores y perdedores en el mercado, ahora la brecha es más grande y casi imposible de superar. La desigualdad también se expresa en el que el rendimiento es diferente según el mercado y la región geográfica. Los datos muestran cómo la penetración del trading de alta frecuencia es mayor en Estados Unidos con 65%, mientras que en América Latina no llega al 30%. Así, un ciudadano de esta parte del mundo no se beneficia del mayor rendimiento de un mercado bursátil manejado por algoritmos porque ni siquiera tiene acceso a él. Por otra parte, por su configuración, el HFT es difícilmente controlable por la legislación. Ya te contamos cómo Canadá fichó sus operaciones, pero aparte de eso es poco lo que puede imponérsele. Toma en cuenta que el modelo de negocios del trading de alta frecuencia no es financiado como la mayoría de los títulos, tampoco sus compañías producen bienes en el sector industrial, por ello pueden escapar a muchas regulaciones. En el caso de la Unión Europea, la segunda región del mundo por su uso de trading de alta frecuencia es aún peor que en los Estados Unidos, porque cualquier marco regulatorio exige que se pongan de acuerdo 27 países. Por todo ello, la única alternativa parece ser que el mercado se regule a sí mismo, imponiéndole el trading de alta frecuencia límites. Por sí solo, este mecanismo es incapaz de autorregularse, exactamente igual a como lo es cualquier herramienta. Lo irónico es que, en el largo plazo, nunca ha sucedido que el mercado se regule a sí mismo. Siempre ha sido necesaria la imposición de la sociedad sobre el mercado para limitar sus peores consecuencias. Tal perspectiva luce menos probable justo en este momento en el que los grandes inversionistas mueven sus operaciones bursátiles a fondos de cobertura gestionados por trading de alta frecuencia. En el caso que nos ocupa, los gobiernos y las sociedades se enfrentarían a una voluntad ciega por partida triple si tratasen de ponerle freno al HFT, la del mercado por una parte, la de las máquinas que lo dirigen y la codicia. ¿Cuántas veces crees que has parpadeado mientras analizas el contenido de este video? Supongamos que te tomó unos 18 minutos verlo y que lo hiciste en la pantalla de tu teléfono. Bien, asignemos una media de apenas 16 parpadeos por minuto, aunque bien sabemos que fueron muchos más. Sería un total de 288. ¿Recuerdas que al principio te dijimos que en el tiempo que dura un parpadeo, los algo-bots transan 240.000 acciones? Eso significa que solo en el tiempo en el que parpadeaste mientras contemplabas este contenido, se pueden transar 69.120.000 operaciones y en ninguna de esas transacciones intervendría un ser humano. Si calculamos el número de milisegundos que caben en 18 minutos, tal vez la cantidad de ceros en el número de acciones que cambiaron de manos mientras lo veías ocupe varias líneas, todo gracias al trading de alta frecuencia y sus máquinas. Así, en el nuevo mercado bursátil, dominado por parpadeos y algoritmos, los bang-bang-bang que molestaban al personaje de McConaughey en El Lobo de Wall Street nunca cesan. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti pero no sabes qué es lo primero que debes hacer porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creetransforma.com diagonal clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo opera el loco mundo del trading de alta frecuencia, una volatilidad operada por máquinas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.